Lady Gaga celebró su cumpleaños número 33 y aunque la fecha oficial para ello fue el 28 de marzo, la cantante decidió empezar temprano los festejos por su fecha de cumpleaños y por eso a principios de semana voló a cabo San Lucas, sin embargo en las imágenes de paparazzi se le ve a la cantante con una apariencia triste, por eso hoy te presentamos el cumpleaños triste de Lady Gaga en México. La cantante Lady Gaga viajó a cabo San Lucas en México esta semana para celebrar sus recién cumplidos 33 años y sobre todo para relajarse tras una temporada claramente intensa para ella, marcada por la obtención de su primer premio Oscar, por el fin de su compromiso matrimonial con Christian y los rumores de romance con Bradley Cooper, coprotagonista de la cinta Nace una estrella. Gaga voló a México a principios de semana para celebrar por adelantado su cumpleaños junto a algunos de sus mejores amigos. El grupo cuenta con su propio chef privado y por el momento se ha limitado a disfrutar de la piscina del resort en el que se aloja. Todos celebrarán una cena para festejar el cumpleaños este mismo jueves, adelantaba una información a la revista People. Sin embargo, en las imágenes obtenidas por paparazzi se le ve a la cantante con una apariencia triste y una actitud cabizbaja. Incluso llamó la atención que llevara un pants y no un festivo look de playa. Según varios testigos, el grupo de amigos rentó un yate para pasear por las tranquilas aguas del lugar, aunque ni siquiera eso fue suficiente para alegrar a Gaga, quien según sus amigos estaba algo de caída y distraída. Cabe destacar que la última vez que la estrella del pop visitó este paradisiaco destino de la costa mexicana, o por lo menos la última vez que una de estas escapadas trascendió públicamente, fue el pasado mes de febrero y con motivo del Día de San Valentín, cuando todavía vivía un romance de ensueño con el agente de artistas y parecía que su ya cancelada boda podría tener lugar en cualquier momento. Definitivamente en las fotos no se le ve de lo más contenta a Lady Gaga, así que al parecer el paradisiaco lugar no la puedo alegrar. Pero tú, ¿qué opinas de estas imágenes? ¿Qué crees que le está afectando a Lady Gaga? Espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en un próximo video.